A tres días de que comience la Eurocopa de Naciones, un deporte que desata las pasiones desde hace tanto tiempo, tiene también un reflejo en esta sociedad espectacular, en el modo de vivir que tenemos y en el modo de comportarnos también en lo político y en la política. Efectivamente, desde el año 1975 y proceso electoral tras proceso electoral, los partidos políticos nacionalistas del consenso se han ido cobrando paulatinamente su colaboración institucional. Empezaron con el menú del idioma, las transferencias continuas, todo ello al albur de un proceso incesante y continuo de esas transferencias ineludible favorecido por un nefasto sistema electoral que prioriza la deseada estabilidad de gobierno. A partir de ahí el independentismo se ha manifestado en su pleno esplendor hasta llegar a la carta misma de ayer del señor Junqueras manifestando su intención de instalarse en el perpetuo atentado contra la unidad nacional. Bien, los nacionalistas, ahora que han conseguido casi todas sus cuotas dentro de los partidos estatales, publicitan nuevas promesas electorales antes ausentes o en segundo plano y que ahora parecen ejes principales de su oferta. Entre ellos, el entrismo en el Consejo General del Poder Judicial con vocales pertenecientes a partidos de orden nacionalista y el reconocimiento oficial, y esto es lo que enlaza con esta situación deportiva coyuntural que tenemos ahora, el reconocimiento oficial de las elecciones deportivas autonómicas como aspirantes a la representatividad nacional de esas respectivas autonomías. Ahora de moda otra vez con este asunto de la Eurocopa y que políticos independentistas reclaman como únicas representantes del deporte de su terruño correspondiente en la Eurocopa de Naciones. Lo deseable que sería que existieran estas selecciones autonómicas. Bien, que gigantones que juegan al baloncesto en los Estados Unidos o futbolistas vestidos con la bandera hagan una declaración nacionalista se viene convirtiendo últimamente en un objetivo periodístico precioso con más repercusión que la corrupción judicial de los protectores del crimen de Estado o los justificantes de la sedición en sí mismo, rebajándola a las mínimas cuotas de penalidad. La independencia de la justicia, por ejemplo, indisoluble de su organización, es un punto electoral equiparable en importancia a la oficialización de estas selecciones deportivas autonómicas. El espectáculo bochornoso de las barrigas de los políticos vistiendo las elásticas de los colores propios de la autonomía dentro y fuera del Congreso es observado con perplejidad e incredulidad por propios y extraños cuando no comentado con incrédula ironía en la prensa internacional. Pero lo más grave es que esto es una muestra, esto sí que es representativo de este Estado de poderes inseparados en cuanto que el detalle supera a lo sustancial. Lo que nos une no es la Constitución como falsamente se nos dice desde los partidos y como machoconamente nos grita la propaganda institucional de los cuarenta y pico años de paz, sino el fútbol. La Liga Profesional del Fútbol y el Corte Inglés son la espina dorsal de la partidocracia, unida al reparto de los medios de comunicación y el sistema electoral proporcional. Vocales del Consejo conservadores, vocales, progresistas, vocales nacionalistas y delanteros de las autonomías. A eso queda todo reducido. El Consejo General del Poder Judicial convertido así en la selección de la falsa justicia elegida por y entre los equipos de la primera división de la partidocracia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.